Hola que tal, aquí les presentamos el caso, un caso muy interesante, un embarazo gemelar de aproximadamente 17 semanas de gestación. Vemos nosotros ahí a los dos fetitos, en este caso nosotros los denominamos como feto A y feto B. Ahí vean ustedes, se ven perfectamente los dos fetos, los dos bebitos en el vientre de la mamá. Cuando le dimos la noticia a la mamá pues obviamente se soltó en llanto, un llanto por alegría, un llanto por emoción porque obviamente pues esas noticias no se ven muy frecuentemente y obviamente cuando las damos pues las pacientes notan una alegría muy pues indescriptible prácticamente. Y bueno, los bebés se mueven mucho porque la mamá está sollozando en este momento y obviamente pues es una alegría a lo mejor indescriptible para ella. Pero lo importante es que vemos ahí a los dos bebitos que están muy bien dentro del vientre de la mamá. Son bebés que nosotros les llamamos monos y góticos, es decir, los dos comparten una misma bolsa apneótica. Son gemelitos que van a ser idénticos. Obviamente los dos están ocupando el mismo espacio, se puede decir si hacemos la analogía. Ahí vemos el feto A, el feto B, a los dos bebitos ahí bien formados ya. Este es el primer bebé, este es el segundo bebé. Entonces nosotros hacemos la diferencia y tenemos que hacer el reporte para cada bebito. Nosotros en el reporte médico los describimos como feto A y feto B y tenemos que proceder con las medidas porque pues obviamente es una rutina, es un estándar que nosotros ya realizamos en el ultrasonido y obviamente tenemos que hacer las medidas correspondientes a la fetometría. Ahí nosotros tomamos como consideración al feto A y tenemos que hacer pues todas las medidas correspondientes, lo que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y aquí nosotros procedemos a medir el diámetro biparietal en el feto A. Nosotros encontramos una medida aproximada de 41 milímetros, lo que nos da una edad gestacional de aproximadamente 17.5 semanas de gestación con respecto a la circunferencia cefálica. Vemos que oscila más o menos en 140 milímetros, lo que igual se traduce aproximadamente en 17 semanas de gestación. Ahora esa misma medida tenemos que hacerla nosotros en el gemelo B o en el feto B, entonces nosotros tenemos que pues buscar la línea interemisférica, tenemos que ver los tálamos cerebrales, todavía la madre todavía solloza un poquito, sigue todavía muy emocionada después de esta gran noticia que se le dio, pues obviamente yo creo que cualquiera a lo mejor sentiría esa misma emoción que la mamá. Las medidas del feto B o el gemelo B, el diámetro biparietal corresponde a 39 milímetros, un poco menos que su hermanito y la circunferencia cefálica va más o menos en 137 milímetros. Igual cabe mencionar que a veces los embarazos gemelares, un bebé se desarrolla más que otro, a veces le gana en nutrientes, consume más nutrientes que el otro, entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta en los embarazos gemelares, ver que los dos bebitos vayan desarrollando de manera correcta, la fetometría se tiene que hacer en los dos, lo mismo que la frecuencia cardíaca debe de ser en los dos. Aquí vemos a los bebitos que ya están moviéndose, este es el feto A, se puede decir que el gemelito de abajo. Al hacer nosotros la medida de la frecuencia cardíaca fetal, nosotros encontramos una frecuencia aproximada de 153 latidos por minuto y obviamente la frecuencia cardíaca fetal está completamente normal. Tenemos asimismo que buscar la frecuencia cardíaca fetal del gemelo B, entonces el gemelo B también, pues obviamente presenta ahí varios movimientos, es algo muy bueno que un bebito se mueva y pues ahí vemos, ahí estábamos batallando un poquito al encontrar la frecuencia cardíaca fetal, pero pues ahí pudimos congelar la imagen y ahí podemos nosotros hacer la medición, la frecuencia cardíaca fetal del gemelo B. corresponde más o menos a una medida de 151 latidos por minuto, está igual completamente normal. En nuestro reporte pues siempre debe de ir todas las medidas que hacemos, las frecuencias cardíacas obviamente también de cada bebé debe de reportarse. Ahí seguimos nosotros haciendo medidas, tenemos que buscar las longitudes femorales, aquí es un poquito complicado porque son pues prácticamente cuatro piernitas las que vemos y obviamente tenemos que distinguir muy bien las piernitas, el femor del gemelo A y el femor del gemelo B, entonces ahí como pueden ustedes ver es un poquito más complicado porque son pues muchas extremidades, ahí con mucha imaginación ya tenemos, estamos localizando las piernitas, el femor del feto A, entonces ahí como pueden ustedes ver batallamos un poquito a la hora de buscar y aparte que el bebé se mueve pues es algo pues sumamente delicado, complicado pero bueno pues con un poco de paciencia y cierta habilidad pues es posible llegar a medir. Ahí tenemos nosotros la medida del gemelo A, vamos a nosotros a proceder a medir lo que es la longitud femoral del primer gemelo y ahí vemos nosotros esa línea blanca, esa línea hiperecogénica que nosotros notamos ahí, corresponde más o menos a 21 milímetros, aquí en el ultrasonido nos da una edad gestacional de una medida de aproximadamente 22 milímetros y tenemos nosotros que reportar obviamente la medida del gemelo A y la medida del gemelo B por separado, ¿por qué? porque son medidas que se incluyen dentro de la fetometría, así mismo la circunferencia abdominal en uno y en otro, ahí tenemos las dos circunferencias de abdomen, vamos a ver que para el gemelo A la circunferencia abdominal es de 125 milímetros y la medida del gemelo B es de aproximadamente 121 milímetros, como vemos ya habíamos notado, ya habíamos visto que hay un pequeño cambio en el gemelo, en el gemelo B es un poco más pequeñito que el gemelo A, entonces esto es muy común en los embarazos gemelares, ya que en algún momento pues se puede uno, un bebecito le puede quitar parte de los nutrientes al otro y obviamente causar cierta restricción en el crecimiento, es algo que debemos nosotros cuidar demasiado, ahí vemos el líquido amniótico en los dos, acuérdense esto es algo pues muy bueno porque son son bebitos que comparten una misma bolsa amniótica y obviamente pues estos bebés generalmente no llegan a las 40 semanas como normalmente es, a veces es indicativo una cesárea por ahí de la semana 37 para evitar rupturas, pues prácticamente así se ve un embarazo gemelar de aproximadamente 17 semanas de gestación, pues obviamente los cuidados deben de ser mayores en un embarazo gemelar porque de por sí se considera ya como un embarazo de riesgo, vean ustedes, ahí están los dos fetitos dentro del vientre de la madre, espero que les haya gustado este video, por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles, soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial y nos vemos en próximos videos, cualquier duda espero sus comentarios. Estos son casos que pues son raros, muy pocos se ven y a la mamá que le tocó pues le dio mucha felicidad, reciban un saludo cordial.